Oh, pero ¿qué es esto? ¿A qué es esto? Vamos a hablar otra vez de los Oscars Siendo que el último video que hicimos fue el de Las mejores ganadoras de mejor película de la última década Bueno, abrí caminando el tema De no ser porque ya estamos en la época Vamos a entrar nuevamente a esta bella época En la que nos preguntamos ¿Cuáles serán las películas que estarán presentes en los Oscars este año? Y como cada año, cuando llegue este momento En este canal disfrutamos muchísimo Hacer una predicción sobre las canciones que estarán nominadas al Oscar Esto lo llevo haciendo durante muchísimos años Y realmente me divierto mucho haciéndolo El año pasado fue la primera vez que acerté a todas Pero fue un año bastante fácil De hecho, todo este concepto se ha hecho bastante fácil Desde que la Academia lanza shortlist preliminares Y este año, aunque sacar 5 nominadas de 15 posibles Es una tarea relativamente fácil Creo que no será tan predecible como en anterior Y al menos yo considero que estoy escogiendo algunas canciones Que no están tan aseguradas de ser nominadas al Oscar Mientras he ignorado otras que se han presentado en otros certámenes Pero estas 5 canciones que he escogido Las sello y las firmo diciendo que son mi predicción A las nominadas a Mejor Canción Original Antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse a este canal Si es que les gusta el contenido Y si también este video particular es de su agrado Déjenmelo saber en el botón de Me Gusta Y ahora sí, podemos empezar Con las menciones tonoríficas Algunas canciones de esta lista son bastante buenas Y podrían ser nominadas Pero en algún momento encontré argumentos importantes Con los que al final terminé por no darles la nominación Y estos son So May We Start De Annette Annette es uno de los musicales más extraños que hay en existencia Y esta canción cumple perfectamente con la función de ejemplificar el tono que vamos a tratar Pero sin dejar de sonar como un musical tradicional El problema creo que justo esta canción que entra en el shortlist Es una muy irrelevante a la historia de personajes Por lo que su letra también es bastante carente Quizá otra opción de la película habría tenido mayor oportunidad Your Song Save My Life De Zinc 2 Es una canción buena Especialmente por la letra que va muy acorde con el momento en el que sale la película Pero en cuanto a melodía No tiene nada de especial Es genérica y nada nuevo Especialmente comparándola con el estilo de Bond Somehow You Do De Four Good Days Principalmente me gusta la canción El estilo country es uno de mis géneros No digamos favoritos Pero que si me gusta bastante Y aunque la letra funciona como una letra motivacional Que va acorde con la trama de superación de la película Creo que esta sigue cayendo en el rango de lo genérico Just Look Up De Don't Look Up Esta canción en particular ha aparecido en varias otras premiaciones Pero sinceramente dudo que llegue a los Oscars Tener arena grande en la ceremonia es tentador Pero creo que ese aspecto ya está más que cubierto con otras dos superestrellas Que estoy seguro que estarán presentes Fuera de ese argumento que en realidad no habla mucho de la canción Esta tiene letras satíricas Que quedan bien con el tono paródico de la película Pero que le restan seriedad a la misma canción Como dije este año no es tan predecible como el anterior Pero hay pocas canciones excelentes Reduciéndolo a un margen pequeño de error Down to Joy ha aparecido en las candidatas de varios centámenes Y lo merece La canción es buena Y creo que va muy acorde en la letra Con el tono de la película Pero me traigo a decir que no llegará a los Oscars Tanto porque creo que mis elecciones Son mejores Tanto porque Belfast se ha caído En cuanto a popularidad entre los votantes Aún así si me llego a equivocar con alguna canción Esta será esta Y dicho eso Ahora sí Estas son mis 5 predicciones A mejor canción original Be Alive de King Richard Música y letra por Beyoncé y Dixon King Richard es una película de carácter inspirador Y la canción que la acompaña no es diferente La principal razón por la que Belfast se encuentra entre las favoritas Para ser nominada Es su poderosa letra Las cuales precisamente Hablan de 3 temas importantes La familia El trabajo duro Y el orgullo negro De hecho algo muy interesante de este mismo Es que estos mismos temas Podrían ser interpretados de exactamente Los mismos versos No es como que la canción Hable de 3 cosas Sino que exactamente Las mismas palabras Pueden ser atribuidas A cualquiera de estos 3 temas Los cuales Son además Los temas principales De la película Eso significa Que esta Es una letra Bastante versátil Una que se le puede comparar Con otras ganadoras Como lo fueron Remember Me de Coco Y que por supuesto Cumple con la principal función De estas canciones Que es que Sean un excelente acompañante Para la película La letra Evidentemente Es la principal fuerza de la canción Pero no por eso La música se queda atrás Esta no es tan grande O tan bien detallada O compuesta Como los de otras canciones Es decir De hecho Únicamente Y casi Únicamente Es una percusión Que marca en el paso Durante toda la canción Desde el principio Hasta el final Nunca cambia el ritmo Esto por supuesto Podría ser considerado Como una crítica Y un punto negativo Sobre la canción De no ser Porque Creo que justamente Esa constancia En el golpe De las percusiones Son justamente El detalle Que le brinda La energía De una película De deportes Y que además Le da mucha más fuerza A los temas De los que abran la letra Haciendo que este último elemento Que se agrega A los temas De la canción Fuese lo único Que le faltaba A esta canción Para volverse La canción perfecta Para la película King Richard Y no me van a dejar Mentir Que tener a Queen Bee En el escenario De los Oscar Por supuesto Que es algo Que la academia No va a poder resistir Beyond the Shore De Colin Música por Mario Debrieze Y Nick Baxter Letra por Matt Dahan Y Sean Heller Me ha costado trabajo Encontrar las palabras Para hablar de esta canción Mientras escuchaba Todas las canciones De Shortlist Me topé con Beyond the Shore Y inmediatamente La escogí Es que Tan solo escuchenla Inmediatamente Trae esa sensación De alegría Melancolía Comodidad Amor fraternal Que es justamente Los temas principales De los que habla Una película Como Coda Letra Habla precisamente Del apoyo incondicional Y la comodidad Que la protagonista Encuentra Al estar rodeada De los que ama En su familia Pero también habla De como esto Misma Comodidad Es lo que la impide Llegar y alcanzar Los sueños Que ella busca Y por supuesto El dilema personal Que le provoca Debatirse Entre estos dos puntos Y todo esto Lo hace con una metáfora Sobre la tierra Y el mar Pero de eso Me enteré después Ya que me empecé A investigar La verdad es que No tuve que buscar La letra de la canción Para decidir Que esta estaría En mi lista Sin embargo Aquí me estoy arriesgando Porque esta canción A pesar de que ha aparecido En algunos En la mayoría De los certámenes Que consideran canciones No ha aparecido Esto podría ser Un buen argumento Para sacarla De mi lista Pero sinceramente Me niego a hacerlo No solamente Porque la canción Me gusta Sino porque Me cuesta mucho trabajo Creer un mundo Donde Coda Llega a ser nominada A mejor película Sin tener Una nominación De mejor canción Original Que la acompañe Y es por esto Pero principalmente Por las razones Que ya les di Que considero Que Beyond the Shore De Coda Será una de las nominadas En mejor canción Original Este año Dos oruguitas Enamoradas Pasan sus noches Dos oruguitas De Encanto Busca letra Por Lin-Manuel Miranda Encanto Tiene una importante cantidad De buenas canciones Yo Sin ser un gran fanático Del trabajo De Lin-Manuel Miranda Su trabajo en esta película Me ha parecido Una excelente excepción Y la verdad Es que no estoy solo El soundtrack Está siendo todo un éxito Es probablemente El éxito musical Más importante De Disney Desde Frozen Y eso No es cualquier cosa La gente Se está volviendo loca Por este soundtrack No se habla de Bruno Inspiración En lo profundo La familia Madrigal Todo el mundo Tiene su favorita Y parece que Justamente La que va a estar nominada No es una de ellas O bueno Al menos No es la más popular Estoy seguro De que a muchas les gusta Y yo particularmente La considero Una de mis favoritas Pero de que la canción No es tan popular Como las otras Eso es innegable Y creo entender por qué No es una canción Que se canta En un número musical Es un voiceover Que se pasa Durante una escena Una escena Que de por sí Es bastante dura Y deprimente También a comparación De las otras Es una canción Un poquito más lenta Que a pesar de que Al final Logran tener un ritmo Más vivo No alcanza el ritmo festivo Que tienen todas Las demás canciones Y finalmente Aunque esto no aplica Para Latinoamérica En otras partes del mundo El hecho de que Esta canción Está en español Implique una barrera De idioma Que provoque Que otras personas No puedan cantarla Como seguramente Si podrán con las otras Sin mencionar que Aún si se tradujera La letra No es la más compleja Básicamente Solamente habla Del ciclo de la vida De una mariposa Desde que es una larva Hasta que se convierte En un capullo Y en una mariposa Esto por supuesto Es una metáfora Solo una pareja Que está aprendiendo A ser padre Pero la verdad Es que a pesar De que todos estos argumentos Son perfectos Para decir que Otra canción Debió haber sido nominado En lugar de dos oruguitas La verdad es que Yo considero Que es la canción perfecta Para mandar a los Oscar A pesar de todas Las buenas canciones Desde que estuve En la sala de cine Supe que dos oruguitas Serían la candidata Para presentar a los Oscar Pues Todos estos argumentos Que suenan como algo negativo Y algo que no la hace La opción más popular Entre el público Son argumentos positivos Para nominarla a la academia La letra Podría ser muy sencilla Pero es bastante profunda Es lenta Y los Oscar Siempre prefieren Este tipo de canciones Contra algo más efectivo Como las demás En canto Y el momento Tan importante Y emocional En el que aparece La película A pesar de ser un poco depresivo Es un gran factor Para prestarle más atención A la canción Entonces Esos son excelentes razones Por la cual Dos oruguitas Es la canción perfecta Para representar a la película En los Oscar Todo eso Salvo su mayor obstáculo Que es El de la barrera del lenguaje Que aunque no sea un factor Para negar la denominación Creo que si podría ser uno Que le niegue la victoria Esta canción En primera instancia No parecería Como una Que vaya a arrasar En los Oscar Pero me siento Bastante seguro Con esta elección Creo que Incluso más que con Coda Esta canción Tiene un inicio raro Y lento Empieza alargando Solamente tres oraciones Y ya la primera estrofa Que ya contiene Toda la carne De esta canción Aparece hasta dentro De un minuto después Pero justamente Ese momento Me lo imagino Perfectamente bien En la ceremonia Y los Oscar Pues ese inicio A pesar de ser lento Sigue siendo un inicio grande Te están disipando Que algo grande Está por pasar Y brindas energía Y sensación Que la verdad Es muy única Y característica Del género del gospel Después de esta larga introducción Tenemos una letra Más tradicional Y compacta Una que básicamente Junto con toda la canción Hace un homenaje A la vida De Aretha Frankie Por supuesto Que el género gospel Está muy bien representado Con la voz De Jennifer Hudson Pero la letra Realmente es bastante especial Es motivacional Y habla sobre el viaje Que tiene una pequeña niña negra Y los obstáculos A los que se tiene que enfrentar Y como algún día Podrá llegar a verlos A todos desde la cima Quizás muy obvio Pero esa niña Evidentemente Se hace referencia A Aretha Franklin Viniendo por supuesto De una película Que habla sobre su vida Pero al mismo tiempo La letra de la canción Se queda abierta Para que cualquiera Que se pueda identificar Con ella Lo haga Y así Esa niña De la que habla En esa canción Puede ser tú Es una canción Muy interesante Y una que me llama Bastante la atención En otros años Quizá habría pensado Que el género gospel No quedaría tanto Entre las nominadas Pero ya no ha habido Antecedentes Donde este tipo De canciones Son nominadas Y no las he escogido Y en esta ocasión No pienso cometer Ese mismo ¿Cómo sabía que Estás bien? No, no No Time To Die De No Time To Die Música y letra Por Billie Eilish Y Phineas O'Connell Mi relación Con No Time To Die Es bastante especial Esta canción Para empezar Salió hace ya dos años Algo al haber pasado En la producción Que hizo que se retrasara Dos años ¿Verdad? En fin El punto es que Desde ese entonces Escuché la canción Y sinceramente No me pareció Una gran cosa De hecho No me gustó Me parecía Que era una canción Que no sonaba Como The James Bond En primer lugar Aunque le doy crédito De no haber copiado Tanto el estilo de Skyfall Como lo hizo Sam Smith En su momento Y en segundo lugar Su mayor pecado En mi opinión Es una canción Que suena demasiado A una canción De Billie Eilish Sí, verdad Sorpresa La disabilidad De Billie Eilish Pero Me refiero a que Suena más como una canción Que aparecería en uno de sus álbumes A una que fue compuesta Para una película No captura nada De la esencia Del personaje Y simplemente hizo algo A lo que ya está acostumbrado a hacer La canción La volví a escuchar En el carro Incluso caminando Hacia el cine Y mi opinión No era diferente Pero Algo pasó Por alguna extraña razón Cuando Esa misma canción La escuché En la sala del cine Durante Esta secuencia De títulos La verdad es que Me sorprendió bastante Y mi opinión Cambió Esta extraña razón Es Nada más y nada menos Que El contexto De la película De repente Esta canción Se vuelve perfecta Quizá no para La franquicia De James Bond Todavía Creo que se queda Fuera de lugar Si las comparamos Con todas las demás Pero Si la ponemos en contexto De No Time To Die Justamente En esta película Creo que la canción Queda muy bien Ese ritmo lento Característico De Billie Eilish Queda con una película Que está anunciada Desde el principio Como el final De la franquicia Y la letra Que en resumidas cuentas Habla sobre El arrepentimiento Sobre haber amado a alguien No solamente es perfecta Para la trama De No Time To Die Sino que también Queda muy bien Con la escena Que acabamos de ver Justamente Ese momento En el que La secuencia De títulos Entra Y la canción De Billie Eilish Suena Es un excelente Puenteo Entre la escena Tan intensa Que tuvimos Y el resto De la película Como si fuera Construida Con una perfecta Arquitectura Para cumplir Con ese propósito Entonces También funciona En ese nivel Es muy interesante Es muy interesante Mi relación Con esta canción Pero lo más interesante Es que Escuchando de muchos Que tuvieron exactamente La misma experiencia Y aunque no necesariamente Por estas razones Creo que es más que obvio Que esta canción Si será nominada La próxima entrega De los Oscars Aparecen en la shortlist Para que tú puedas regresar Y decirme Cuáles serían Tus cinco nominadas O que me comentes Si estás de acuerdo Con los que yo he elegido Recuerden suscribirse Dale a like a este video Y nos veremos la próxima Con más contenido Que bueno Pienes hacer una que otra cosa Antes que comience La temporada De los Oscars Durísimo Pero si me quieres Acompañar en esto Sígueme en este canal Muchas gracias Y nos vemos la próxima Corte Corte